Hola gente guapetona y desconocida de YouTube, bienvenidos a Anarquía 1812, en esta ocasión salí a las calles a recibir besos, abrazos y patadas por motivo del año nuevo, así que quédate y disfruta del video. Nadie le hace caso. Abrazo, beso, patada, abrazo, abrazo, feliz año, patada, beso, abrazo, abrazo, lo que guste. Lo que guste es, abrazo, feliz año, feliz año, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, gracias. ¿Nos llevamos un segundo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Patada? Con gusto. Feliz año, buen inicio. Feliz año. Feliz año, buen inicio. Igualmente, hasta luego. ¿Gustes? Es tu oportunidad. ¿Qué patada? El siguiente año, quién sabe. Dale, gracias, feliz año, lo que guste. Un abrazo. Patada, no. Feliz año, muchas gracias. Sí, por elante. Patada, no. No, la gente es muy buena aquí. ¿Otro? Otra, gracias. Feliz año. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y te voy a Demi. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Feliz año. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias, amigo. Feliz año. Dios te bendiga. O todos juntos, no hay problema. Feliz año. Feliz año, muchas gracias. Muchas bendiciones. Te pasó la patada. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. En verdad, patada, ¿no? Feliz año. Feliz año. Muchas gracias. Éxito. Feliz año. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Patada, patada, patada. Oh, my goodness. Un abrazo. No te quedes con las ganas, amigo. No te quedes con las ganas. ¿Qué vamos a dar? Patada. Patada. Dale. Feliz año nuevo. ¿Qué va a ser? Un abrazo. Un beso también. Lo que quiera. Feliz año. Éxito. Éxito en este año que inicia. Un beso. Un beso. Un beso. Muchas gracias. Feliz año. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo primero y luego la voto. Sí, lo que guste. ¿Sin dinero? No, sin dinero. Un abrazo. Un abrazo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias. ¿Qué va a ser? Un abrazo. Un abrazo. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Que les vaya bien. Sí. Sí. No muerde. Esa niña pensó que se mordía. No, de siempre sin abrazo. ¿Abrazo? No es que la patada. Ah, también. Feliz año. Inicio. Hasta luego. ¿Otro? ¿Otro? Feliz año. Feliz año, amiga. ¿Abrazo? Sí, besos. Para todo, también se puede. No, 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 no. Feliz año. ¿No? Bueno. Sí. Feliz año. Gracias. Ah, mi cartel. Ya, me tiras el negocio. Gracias. Hasta luego. Feliz año. Éxito. Feliz año. ¿Qué va a ser? Feliz año. Abrazo. ¿Abrazo? Obviamente. Feliz año. Buen inicio. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. 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 Espero te haya gustado el video. Si fue así, demuéstramelo con un like. En la parte de los comentarios déjame tu opinión, tu sugerencia. Si quieres que haga algo, tal vez lo suba en un futuro. Comparte el video con tus amigos, con tus amigas, con el novio, con la novia, con aquel que mayor confianza le tengas. No se te olvide de suscribirte a este hermoso y suculento canal que cada vez va creciendo más. A un lado aparecen mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para que vayas y me sigas y tengamos una mejor plática ahí. Y sin más que decir, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Feliz año nuevo. Gracias por todo tu apoyo. Te invito a ver mis demás videos. No aplica restricciones. Un saludo a un amigo youtuber de Venezuela, Daniel Loaiza del canal Dame Show. Si te gusta su contenido, suscríbete. Bye. ¿Cómo que no hay nadie? Avísenme, avísenme.